Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en Terreta Radio Alicante y a la sección que se come express, la sección que puedes escuchar de lunes a jueves a mediodía junto a David Ariza y aquí un fiel servidor, Marcos Mora. Así que vamos a dar paso a David Ariza. David, un saludo muy grande. ¿Estás por ahí? Muy buenas noches y nada, aquí tenemos a Marcos que está hoy espesito. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar. Tenía un fin de semana duro. Hoy vamos a hablar de arroces. Hoy es martes de arroces, martes de desvelar, descubrir y compartir con todos vosotros los secretos del arroz. Así que vamos a ir viendo qué tema, por dónde vamos en el mundo del arroz, Marcos. ¿Por dónde vamos? ¿Qué nos toca hoy sobre los arroces? Hombre, pues hoy es el cuarto martes que emitimos el programa que se come express y llevamos cuatro martes hablando del arroz y estamos en el principio, en el principio del principio porque aún, vamos, nos quedan días y días y días. Así que hoy vamos a hablar de las cantidades que se pone en la paella para conseguir un arroz de capa fina o cuántas cantidad, o sea, la cantidad que cabe normalmente en las paellas que la gente tiene en casa, ¿vale? Porque normalmente, pues, nadie tiene una paella de 70 centímetros, ¿no? Y la gente hace arroces de... La gente hace arroces de 10 o de 20 personas y, claro, no cabe, no cabe en la paella, David. A ver, el arroz, el arroz, el arroz, el arroz, ya sabemos, y esto es una máxima, que cuanto más gordito mejor. Sí, bueno, no. Eso es un error. Eso está muy mal hecho. Vale, entonces, vamos a ver. El arroz... Hay que explicar el por qué. Hay que explicar un por qué. ¿Por qué el arroz? ¿Por qué no podemos hacer un arroz con mucho grosor? Pues, por ejemplo, cuatro dedos en una paella, aunque nos quepa arroz para hacerla de cuatro dedos, ¿vale? Porque son cuatro dedos lo que tú sueles tener de alto una paella, ¿vale? Sí. No es bueno hacerlo así porque cuando nosotros la ponemos al fuego, ¿vale? Empieza a hervir. Conforme se va evaporando agua, el nivel del líquido va bajando y el arroz que queda arriba solo se cuece con vapor de agua, ya no se cuece con agua. Con lo cual, el arroz de abajo nos queda cocinado al punto y el de arriba nos queda muy duro. Esto pasa cuando ponemos mucha cantidad de arroz en una paella. ¿Cuál es la cantidad recomendada? La cantidad recomendada va dos dedos hacia abajo, ¿vale? Un dedo mejor que de dos, pero de dos dedos se puede hacer un arroz. Que parece que ahora estemos en un punto de la gastronomía de los arroces, ¿no? Que hacer un arroz de dos deditos de grosor es como sacrilegio casi, ¿no? Se puede hacer un arroz de dos dedos, se puede hacer bien, se puede cocinar bien, ¿vale? Pero dos deditos, dos deditos no son cuatro, ¿vale? Dos deditos. De dos deditos se puede hacer un arroz y va a quedar bien. Los arroces de capa fina, un dedo o menos, ¿vale? Para que sea capa fina tenemos que tener un dedo o incluso menos, medio dedo, ¿no? Que se quede un granito uno al lado de otro. ¿Por qué cuecen mejor estos arroces de un dedo o menos? Porque en el momento que se evapora el agua, el arroz está completamente cocido. No hay ninguna parte del arroz que cueza con vapor de agua. Con lo cual, el grano se nos queda en el punto exacto si hemos medido bien el fuego, si hemos calculado bien la potencia del fuego y si hemos medido bien la cantidad de líquido que necesitamos, ¿vale? Ese es uno de los temas que es muy interesante. Luego podemos hablar de si encima del arroz ponemos muchas cosas o pocas. Bueno, yo creo que cada uno pone lo que considere oportuno para su satisfacción. Yo he visto algunas paellas que parecen poques hawaianos, pero no pasa nada. Tío, no pasa nada. También está bien. Está bien es arroz y le pones encima muchísimo marisco. ¿Por qué? Pero no lo llaméis paella, por favor. Bueno, porque te gusta. Llamarle arroz de marisco. Lo llamamos arroz de marisco y hemos puesto mucho marisco encima. O también lo podéis llamar. Yo siempre digo, si el arroz está cocinado... Bueno. Ya, pero imagínate cómo va a estar de cocinado y de pasado el arroz con 20 centímetros cúbicos de langostinos, guisantes, ¿vale? Porque hay gente que también le pone guisantes. Yo sé... Todos los crustáceos del mundo arriba. 20 centímetros cúbicos de volumen y de arroz medio grano. Pues lo que le va a pasar al arroz cuando pones tantas cosas encima es que se va a pasar lo más seguro. Seguro, ¿eh? Lo tengo muy claro. Yo suelto en agua. Suelto en agua. Suelto en agüita. Suelto en agüita. Bueno, dicho todo esto, creo que el tema del grosor ya más o menos está claro. ¿Cuánto arroz cabe en una paella? A ver, para hacer una paella que nos quede bien, lo más fácil, lo más sencillo es tener en cuenta que necesitamos entre 80 y 100 gramos de arroz por persona. Depende de, ¿vale? Depende de lo que comamos y del resto de ingredientes que lleve, en este caso, el arroz. ¿Qué vamos a hacer? Si es un arroz en el que vamos a poner muy poquitos complementos o no le vamos a poner nada, tendremos que irnos más a 100 gramos, ¿vale? Que a 80. Si es un arroz que va a llevar tropezones, va a llevar algo de calamar, va a llevar algo de sepia, puede llevar algunos taquitos de pescado, ¿vale? Puede llevar alguna gamba y alguna cosita dentro, pues nos podemos quedar en 80 gramos, ¿vale? Porque lleva más ingredientes. Entonces, para hacer un arroz fácil y sencillo, pero no lo voy a contar yo porque sé que a Marcos le encanta esta parte. Así que voy a dejar que Marcos cuente cuál es el secreto, sabiendo que entre 80 y 100 gramos es lo que necesitamos, ¿cuánto arroz de cabe en mi paella? ¿O para cuántos es esta paella? Pues muy fácil, coges la paella, Marcos, ¿y qué hacemos? Hombre, es que por un truco que ha aportado al maestro yo, o sea, el maestro eres tú, ¿vale? Yo soy el alumno. El alumno ha aportado un truco al maestro. De todo lo que hacemos, hago yo solo una cosa. Pero bueno, es un buen truco, ¿eh? Lo que hacemos cuando tenemos la paella y tenemos el arroz... Mola mucho. Mola, mola. Es algo lógico y seguro que tenemos mil trucos que aún no sabemos, ¿sabes? Ya lo sacaremos, no te preocupes. Pues lo primero que hay que hacer es añadir el arroz y extender el arroz en crudo encima de la paella o del recipiente o de la sartén que vayamos a utilizar. Entonces, al extenderlo hay que poner una capa finita que se quede un grano junto al otro, que no se amontone. Y esa va a ser la cantidad que tu paella acepta de arroz para que se quede de capa fina o de dos, tres granos, ¿vale? Entonces, una vez que tienes la cantidad que tu paella acepta, para que se quede de capa fina, lo que hay que hacer es pesar ese arroz. Y a través de lo que te dé el peso del arroz, ya sabremos también lo que hay que añadir de caldo. Bueno, tenemos otro truco para el caldo, que no lo vamos a contar hoy, porque eso es otra cosa. Hoy estamos hablando de la cantidad de arroz. Entonces, repito, se coge el arroz en crudo, el recipiente, paella, sartén que vayas a utilizar para cocer o cocinar ese arroz, y lo añades en crudo. Que esté separado uno del otro, nada, medio grano o que estén los granos juntitos, y luego ya coges y pesas esos granos. David, ¿alguna cosa que añadir? Es que parece difícil. Yo a lo mejor lo estoy... Pues no, lo cierto es que este truco de mucha gente que comenta que no, que no es real, porque lo han hecho, porque no les sale. A ver, entendamos que echar el arroz no es echar un puñado de arroz y cubrir el fondo de la paella. Es asegurarse de que hay un grano junto a otro sin que haya un exceso de granos amontonados. Parece una tontería, pero bueno, si queremos un arrocito de capa fina, pues hay que hacerlo así. Y os aseguro que funciona, porque nosotros lo hemos probado y funciona. Ahora eso sí, pues probablemente en una paella, creo que es en las paellas de 22 o de 26 centímetros, pues son 22, ¿no? 22, 24 y 27, creo, más o menos, o 28. Vale, en las de 22, en las de 22, en las de 22, nosotros tenemos calculado que caben 100 gramos de arroz. O sea, es una paella para una persona. Como mucho puedes poner 100 gramos de arroz para que te salga una capita fina. ¿Puedes poner más? Sí, pero esa capa ya no va a ser una capa fina, ya te va a salir un arroz más gordito. Vale, así que así simplemente tenéis que ir viendo. Si tenéis una paella de 55 centímetros, pues ponéis el arroz, lo extendéis y calcula que a lo mejor te pueden caber unos 300, 320 gramos de arroz, ¿vale? Para que te quede un arroz de capa fina. Con lo cual, pues en 55 o 60 centímetros, pues tendrás ahora cuatro, unas cuatro raciones más o menos. Sí, cuatro, más o menos. ¿Vale? Cuatro, tres, cuatro raciones, depende de, ¿vale? Depende de lo que os he dicho, de la cantidad de ingredientes complementarios que lleve el grano, el arroz en este caso. Pero vamos, para que os hagáis una idea. Muchas veces, David, el problema... Tenía cuenta que la paella... Perdona, perdona. ¿Puedo? ¿Me dejas hablar? Gracias. No, que muchas veces hay que tener en cuenta que la gente se compra paellas y el fabricante de la paella te pone una paella de 22 centímetros, paella para cuatro. Paella para cuatro, te cabe el arroz si le pones algo de carne y no te cabe el caldo. Vas a tener que añadir cinco veces caldo. Entonces, no te sirve una paella que te dice el fabricante que es para cuatro, para cuatro. Lo que estamos explicando hoy es saber cuánto realmente cabe para hacer un arroz fino. Claro, efectivamente, es para uno. Pero bueno, es un truco. Pues así es. Así que yo creo que, Marcos, con esto hemos desvelado uno de los misterios más grandes en el mundo del arroz. ¿Cuánto arroz pongo en la paella? No, el tema no es cuánto arroz pongo en la paella, sino cuánto arroz me cabe en la paella. Esa es la gran realidad y creo que es el mayor problema que tenemos. Nada, dicho esto, Marcos, yo creo que mañana continuamos, miércoles, recordarle a la gente que tenemos encuesta. Mañana lanzaremos la encuesta para que elijan el tema. No, no, la tenemos hoy. El que hablaremos en el ¿Qué se come XXL? La tenemos ya puesta la encuesta. Hoy tenemos ya puesta la encuesta. Pues hoy tenemos ya puesta la encuesta. No te enteras de nada. Martes, para que elijáis. No me entero de nada. Es que estoy atontado. Era mal que dijimos las encuestas del miércoles. Miércoles. Miércoles fija. Las encuestas del miércoles. Marcos la ha hecho el martes. No pasa nada. ¿Mañana es martes? No pasa nada. ¿Oye, es martes? ¿Perdona? Oye, hoy es arroz martes. Sí, hoy es arroz martes. Muy bien. Vale. Uh, David, es verdad que hoy es martes. Es la... La encuesta es mañana. Pues la encuesta es mañana. Vale, pues entonces yo creo que el que está mal soy yo. La encuesta es mañana. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Son cosas de la juventud. Pues bueno, encuesta mañana miércoles para elegir el tema del ¿Qué se come XXL? Recordaros que si queréis participar aportando productos para los sorteos del viernes será un placer. La semana pasada regalamos unos polvos en ¿Qué se come XXL? Aportados por Mamen. ¿Vale? Así que esta semana si alguien se anima a aportar el producto, proveedores, productores, etc., pues estamos abiertos a cualquier sugerencia que queráis traer al programa ¿Para qué la sorteemos? Aparte de eso, si queréis ser partners y queréis apoyar esta sección, poneros en contacto con Terreta Radio y os informarán de cómo podéis ser partners y que hablemos de vosotros en la sección y tenéis ahí una cuñita publicitaria muy chula. Sí. Dicho todo esto, Marcos, yo creo que nos vemos ya mañana, miércoles, día de la encuesta. Día de la encuesta, miércoles, efectivamente, mañana. Yo lo despediría, pero voy a decir también que, por ejemplo, me gustaría mucho que vinieran de partners restaurantes pequeñitos de Alicante, porque al final yo creo que es algo que les va a ayudar mucho y además pueden sortear alguna cena dentro de nuestro Instagram, de los perfiles, etc., etc. Puede haber mucho movimiento con eso. La gente se animaría un montón. Así que yo creo que sería un buen sorteo. Venga, vamos. Sería un buen sorteo. Vamos a buscar los restaurantes de Alicante. Bueno, David, pues con todo esto yo creo que ya lo tenemos listo. Venga, vamos. Nos vamos a ver mañana, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar mañana? Venga, mañana nos vemos. ¿Pero de qué hablamos mañana? Es un secreto. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!